hola bienvenidos a mi canal Heidi Family Vlogs en este vídeo te voy a estar llevando a dar un tour un recorrido en la tienda Hobby Lobby para mostrarte todas las nuevas cosas toda la decoración que tienen para este año 2024 de Pascua pues junto con la de primavera porque son muy cercanas esas fechas así que quédate hasta el final de este vídeo para que mires los precios y todas las cositas que tienen te doy las gracias por estar aquí y seas bienvenido si eres nuevo te doy la bienvenida me voy a presentar para las nuevas personas mi nombre es Heidi Mineo y bueno pues así que vamos a irnos a la tienda estamos en el primer pasillo de Pascua y lo primero que nos encontramos son estas bolsitas de huevos y toda la decoración está al 40% de descuento hay colores subidos y bajitos y la bolsita cuesta 4.99 pero uno le va a quitar el 40% de descuento y aquí hay de otros tipos qué hermosa esta decoración a 3.99 su precio original y miren como que se unen y hacen un pequeño corazón de lejecitos los colores bien tiernos y aquí hay de otros huevitos pero tienen su decoración miren el conejito su diseño están bien bonitos y eso es también el mismo precio y acá están estos cuadritos que se cuelgan y cuestan a 2.99 y vamos a suponer este a 3.49 pero está bien bonito es de maderita esos están a 2.49 esos están más baratos porque son de cartón y los de acá de arriba están a 2.99 estos están a 2.99 y acá hay más figuritas miren estos conejitos qué hermosos qué bonito muy curiosito este está a 5.99 también está en negro ah pero este se coloca así me lo tienen así este este alambre donde se ponen una macetera o afuera en la casa ya sea en el suelo y aquí están estos pollitos miren hoy qué bonito el pollito ese tiene sus patitas también está a 5.99 y miren aquí hay nidos para ponerse en un arreglo floral hay qué bonito este cuesta qué precio cuesta qué precio cuesta a 3.99 y miren este conejito a 3.99 es de madera mira estos huevitos son individuales y cuestan a 2.99 hay de diferentes y estos son más grandes cuestan a 2.99 están muy bonitos aquí empiezan las gárlatas también hay collares de mesa y miren pues hay de listón hay de bolitas hay con huevos y hay de mucha mucha variedad y no se me hicieron caras porque recuerden que también le tenemos que quitar el 40 por ciento de descuento a toda la decoración de pascua en esta tienda en cada decoración de temporada le ponen el 40 por ciento de descuento o a veces hasta el 50 por ciento de descuento miren este conejo bien grande siempre está grande yo creo que del tamaño de mi hijo está 42 99 y es de madera está muy bien para ponerlo afuera como en la entrada y tiene este palito para que se detenga miren así se detiene está bonito para ponerlo en la pura entrada de la casa o en el recibidor estas coronas están a 21.99 ya que hay más cárlatas con huevos así como si fueran reales a 20.99 estos están a cuánto están a 7.99 y aquí empiezan los letreros para ponerlos en la parte de afuera en nuestro patio en una macetera pues donde uno donde uno quiera y pues también hay de metales hay de madera como este conejito blanco muy bonito por su collar de flores y pues aquí hay más como en zanahorias que bonitas flores están a 5 49 hay en amarillo verde azul y rosa miren esas canastas que hermosas están qué bonitas están a 27.99 son con flores de tulipán y tiene huevitos y este ramito cuesta a 7.99 está muy bonito si se unen unos dos ya se completa más el ramo o hasta tres ya se miraría mejor pero siempre están caros acá están las demás coronas miren este como si fuera es una corona de conejo qué precio tiene a 17.99 pero está bonita muy verde miren acá hay más huevos más coronas y esta está bonita porque le pusieron flores pero está chiquita y acá hay más toda esa área es como para el patio todo muy bonito la mayoría es de metal y este pollito cuesta a 10.99 este cuadro también está muy bonito en la entrada de la puerta de la casa a 19.99 acá hay más para ponerlos en el interior también también se puede tanto afuera como adentro y aquí es el letrero de tres conejos donde dice que dice welcome y acá hay más miren esa cruz la cruz cuesta a 8.49 miren los huevitos y acá están los letreros donde dice casa bienvenidos felices pascuas está muy bonito todo miren eso esos ramitos de huevitos qué bonitos están a 7.49 y este arreglo de canasta cuesta a 17.99 pero miren está muy bonito para un centro de mesa y aquí está lo desechable platos servilletas vasos para no andar ensuciando la loza verdad la vajilla y acá miren están los huevos son como de terciopelo bien peluditos miren cada uno cuesta a 6.49 el más grande el más chico a 3.99 y miren esos conejitos a 3.99 aquí hay de cinco colores y esos más grandes están a 11.99 esos de abajo están más grandes están a 15.99 son cuatro color 5 no acá hay más acá están los demás colores pero todo muy bello estos letreros cuestan a 7.49 y este de colores a 7.49 que son conejitos de colores y miren todo muy bonito acá estos individuales a 3.49 y la palabra easter 7.99 estas de aquí a 4.49 todo muy bonito y la flor tulipán a 2.99 acá hay más figuritas miren esos conejitos de cerámica a 5.99 y solamente hay en blanco y en azulito esta es como la cueva donde estuvo jesucristo como representando en la cueva que lo metieron después de que falleció miren allá está la cruz todo eso es lo que representa cuando resucitó jesucristo el nuevo nacimiento y pues es una nueva vida que da y la esperanza que aquí también dice en inglés hope esperanza en este pasillo está desde abajo miren desde abajo hasta arriba lleno de cajas son cajas organizadoras pero a la vez son decorativas y se miran muy bonitas miren están bien padres los colores para todo tipo y aquí está otra cruz la puede decorar a su gusto o solamente así cuesta a 8.99 esta bolsita de tres huevos con el palito vale a 3.49 miren qué bonito pasillo también aquí están esas dos secciones esas dos áreas de decoración de pascua miren este conejito hermoso yo tengo uno parecido así este está 10.99 pero yo lo compré en target así más o menos y este que está acostadito a igual el mismo precio 10.99 miren estos a 5.99 los colores bien tiernos la palabra primavera pascua y pues pero están en inglés los hongos los hongos están a 7.99 hasta hay pinitos ir a esos conejos parecen de madera pero no es como tipo cerámica y estos están a 17.99 están bonitos tienen los ojos cerrados estas son jaulas a 22.99 miren acá está el macho y creo que esa es la hembra la que la que es aquí arriba wow mira los conejos miren miren este que tiene lentes está a 8.99 y estos chiquitos a 4.49 estos chiquitos que curiositos como si fuera el par la la pareja y aquí están los huevos estos y son de cerámica a 3.49 este conejo de cerámica miren a 22.99 y estos este con lentes a 20.99 muy bonitos ya tienen las orejitas de conejo mira esta conejita qué bonita está está a 13 13.99 ay qué hermosa y allá está la parejita el macho y aquí están las cubetas 9.99 para ese día de pascua que los niños llenen de huevos las cubetas este está a 4.49 miren estos conejitos como si fueran de desacate a 9.99 y está pesadito ha de ser de cerámica vamos a ir en este a 20.99 miren qué bonita corona está a 17.99 para esta pascua y acá hay más cuadros miren aquí está la otra cruz esta está grandecita y cuesta cuesta a 23.99 recuerden todo está a 40% de descuento miren las canastas qué bonitas está a 6.99 cada una y miren los colores que tienen y abajito está un conejito con una flor para poner unos huevos ay qué bonito este conejito está muy en tendencia no tiene el vidrio pero ya lo he mirado en varios vídeos y pues siempre siempre está carito a 20.99 pero si lo he mirado como que este año se va a estar usando mucho y miren estos conejitos son cuatro conejitos como para que no se estén cayendo los están jalando miren así más o menos están simulando acá arriba hay tazas miren también de conejos los pájaros es un set de 3 a 16.99 y pues miren ay qué hermoso este miren este contenedor a 11.99 para ponerle unos dulces huevitos para los niños miren esto aquí están las servilletas a 6.49 aquí está otro letrero más grande miren es muy parecido al que yo tengo en la casa y cuesta 28.99 y miren de este lado ya les había mostrado ese conejo también de ese lado lo tienen la mayoría de las cosas ya se las he enseñado pero estas canastas no están a 10.99 la más grande cuesta a 10.99 y esta más chica a 8.99 y miren acá esos conejos a 20.99 hay de dos colores y aquí está este está a 5.99 miren para hacer un arreglo ese se pondría así al revés con las orejas para abajo miren esos conejos hermosos están ya me iba y que los doy viendo están a 9.99 se miraron como si fueran muy reales están padres están muy bonitos aquí양 nos han conf cartas 5-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7 que a 8.99 la tumba en la tumba en la tumba está esta esta Gracias por ver el video